La ley de las góndolas La ley de las góndolas. Yo a todos mis amigos estuve cansados porque me miren y dicen ¿qué importancia tiene? Pero desde el punto de vista de la ideología que el Estado defina dónde debo colocar el producto. ¿A qué nivel? Para que esté al nivel de los ojos del precio más barato. ¿Cuántas marcas tengo que tener? Tengo que ir con un centímetro y que le tengo que comprar productos a las comunidades originarias y a los pueblos originarios o a las sociedades de tipo familiar. Y que le tengo que comprar productos a las comunidades originarias o a las sociedades de tipo familiar. Entonces es surrealista.